¡Volvemos de nuevo a estas finales de la SL Pro League! Después de la primera victoria de Optic contra Fnatic en el mapa de Inferno. ¡Muito! ¡Vaya partidora hemos vivido! 16-14 al final. Ha sido increíble el ataque del equipo de Optic en la bomba de B, next level. La defensa de la bomba de A del equipo de Fnatic, increíble. Fijaros que han incidido, creo que han sido 3 o 4 veces en esa bomba. Ha aparecido el señor Lekro y han decidido, Optic, no volver a esa posición. Han decidido atacar todo el rato la bomba de Banana. Y ahí es donde han sacado enteros. ¿Por qué? Porque Golden no estaba llevándose kills. Plus estaba jugando muy separado de su compañero. Por lo tanto, conseguían con el humo de muertos y el humo de ECT romper la defensa que planteaba todo el rato el equipo de Optic. Sacaban las kills, perdón, la defensa del equipo de Fnatic. Optic sacaba las kills muy rápido. Y sobre todo, el tercero en Discordia en entrar es JW, pero estaba llegando tarde. ¿Por qué? Porque es muy agresivo por el mapa. Entonces, la distancia que tiene que recorrer muchas veces le es más óptimo desde Banana hacia el punto de B que rotar desde CT, como te comentaba en una ronda. Que iba a ser JW que puse ahora para intentar tener algo de información. 10, de 10, de 10. También Fnatic es muy bueno jugando y sabes que te va a disputar este mapa hasta las últimas. Hay que tener en cuenta que ha habido varios unos para unos que al final ha decantado Freigberg para el equipo de Optic. Y por eso hemos narrado un 16-14. Si no nos podíamos haber ido a un overtime fácil. A un overtime, no, no. Es que lo ha hecho Freigberg al final, en esa última ronda contra dos goles de Fnatic. La verdad es que ha brillado muchísimo en el jugador de Optic. Y Magix, por cierto, lo decíamos, ¿no? 30 pinta al final, 30 kills para el jugador de Optic. 108.6 de ADR. Para mí lo único que está haciendo Magix es reafirmar lo que dije cuando North le echó. Se han equivocado. Magix es un jugador muy bueno, el problema es que es racheado, eso hay que gestionarlo dentro del equipo. No hay que forzar a que un jugador esté jugando siempre al nivel máximo, sino adaptarlo cuando ese nivel no es el óptimo. MSL no lo quiso hacer así, ficharon a Valde. Evidentemente, el fichaje de Valde es buenísimo también Valde. Para mí Valde es mejor que Magix, pero de momento no lo está demostrando. Lo que te has dado cuenta es que Optic fichando a Magix ha acertado, pero mucho. Pero mucho. Y estás viendo que es el común denominador en casi todos los torneos. Magix siempre arriba. Muy regular, ¿no? Exactamente, que es algo que antes no tenía, que carecía en el equipo de North. De hecho, a lo mejor el núcleo que han formado junto con Freiberg, que le ha bien distendido que hay dentro del equipo, ha ayudado a que se sienta otra vez Magix querido y vuelva otra vez a jugar a ese nivel. No lo sé. Lo único que sé, que ahora mismo Senik y nos vamos a un mapa de Train, a un mapa que es territorio del Green Wall, es territorio del Muro Verde, aquí es donde el equipo de Optic. La secta de WP que van a montar instantáneamente desde la OCT es brutal. Siempre van a intentar incidir con esa AWP por parte de Alu, esa AWP por parte de Misswell. Siempre Misswell siendo el de la bomba pequeña, siempre siendo Alu de la bomba grande. En el CT, pues lo básico es Freiberg ganando la zona de verdes, es lo que solían hacer. Vamos a ver si han cambiado. Normalmente HS es el defensor del side, del punto de A. Muchas veces le vamos a ver entre 7 y stop, siempre moviéndose en ese punto, entre trenes, a lo mejor. No suele ser muy agresivo, tiende a ser más pasivo, porque las attacks que tiene evidentemente es para ser pasivo. No puedes ser agresivo con una AWP porque no tienes a alguien que te haga el refrag. Alu normalmente es el que va desde conector o Z, dependiendo de cómo llaméis ese call. Misswell es desde B con la AWP, como ya habíamos comentado. Y el jugador que se va a encargar de defender esa bomba de B, siempre va a ser Magix. En caso que Misswell no tenga esa AWP, va a ser el jugador que va a intentar incidir en la zona de pop. Eso es lo que nos presenta el equipo de Optic a la hora de defender. Atacando es un equipo que va a intentar tomar el control de MainDT. Siempre va a ser Alu con la AWP el que va a intentar pegar el tiro, el que solía hacerlo. Vamos a ver lo que busca hacer Misswell, que también es un jugador que le gusta ese tipo de movimientos. Normalmente la pareja que solía hacer es Mix más HS. Era una pareja que solía funcionar, muy estilo Big, ganando la zona de pop con el boost. Vamos a ver, bueno con el totem, vamos a ver cómo lo hacen. Porque claro, está habiendo cambios. Por parte del equipo de Fnatic sabemos que el defensor fuerte de la UMA es Flusa. Vamos a ver a Krinzen esos apoyos, también la defensa de A. Haremos a Golden que es un jugador que a la hora de atacar tiene muy mirado a los rivales. De hecho nos lo enseñó el primer día de EPL, que jugó Fnatic, le hizo un anti-strat durante 6 rondas. O sea, 6 anti-strat durante 6 rondas al equipo de Big, que los había leído de maravilla. Acabando con Keef, acabando todo el rato con Tapsen, buscándole siempre a God Big. Que sabes que es, como dice muchas veces Squid, la gacela que menos corre. Siempre estás buscando ese tipo de challenge en los que tú tienes esa ventaja. De momento, para mí, el equipo de Optic tiene más enteros en este mapa de Train. Sobre todo, lo que volvíamos a comentar, y vuelvo a dar el dato, lo voy a leer para no confundirme. Creo que son 2-7. O sea, de veo 3 jugados, ha ganado 2. El equipo de Fnatic, 7 los ha perdido. No tiene feels en los veo 3. No sé qué le pasa a la squad de Fnatic. No termina de ser un equipo resolutivo, que es lo que normalmente buscas en este tipo de partidos. No lo es, y por eso muchas veces tiran partidos. Habrá que ver si ahora pueden remontar o no contra el Train. Hay que comentar también, el segundo WP que va a haber en Fnatic, ¿quién es? Es que, decirte el segundo WP de Fnatic es... ¿Sabemos qué JW va a estar? Puede ser Flusa. Normalmente en Train la suele coger Flusa. Te la puede coger perfectamente... Sí, suele ser entre JW y Flusa. Que la puedan coger, te la puede coger Golden, te la puede coger Lekro. No son jugadores muy buenas con ella. La pueden coger situacionalmente, un poco como Rubino. Que no es AWP, pero sabe usarla. Krim normalmente la desecha, aunque hemos visto que en estas rondas la ha podido coger. Evidentemente a este nivel ya todo el mundo sabe cómo funciona un AWP básico. Básico, evidentemente, no son que ni es. Pero, no sé, no sé. Normalmente es Flusa que coge esa off AWP. Lo que hay que centrar es la defensa del punto de B por parte de Flusa. Que es un jugador que está solo y normalmente se hace dos, tres jugadores. Da igual que entren por arriba, da igual que entren por abajo. Siempre consigue ponerse por delante al ataque rival. Es un poco lo que tenemos que ver. Y JW si va a decir ir a la zona de verdes, como normalmente hacía. O va a ser Golden el que va a ir con él. Vamos a ver la defensa de Pop, si la va a plantear agresiva o la va a plantear un poco más pasiva el equipo de Fnatic. Normalmente si tienes a Krim y a Alecron, lo lógico, lo normal, sería que dejases a Alecron un poquito más pasivo y Krim más agresivo. En el mapa de Train, la defensa que normalmente haces de la bomba de A, para que tengas un poco en común Seniki, es... Son tres entradas la bomba de A. Tenemos Pop, tenemos Verdes, tenemos Main de T. En una de esas entradas vas a poner lo que es tu fuego. Quiero decir, vas a poner tu Firepower, vas a apuntar esa posición. Las otras dos las vas a gestionar con la utilidad o con el movimiento de un jugador cogiendo información. Me explico. Si tú quieres ser fuerte hacia lo que orientas a un split de Main de T y la zona de Pop, vas a gastar en la zona de Verdes la utilidad. Me refiero. Un humo, una Flash, Molotov, etc. Mientras dejas a un jugador tranquilo, pasivo en esa posición, pero apuntando hacia Main de T. Un jugador muy agresivo en Pop, que es lo que se lleva en el meta. Siempre metido dentro de la escalera, aunque caiga ese doble Molo que ahora se ha puesto muy de moda, o el Boost. A la hora de caer uno encima de otro para que el jugador que está cayendo tenga precisión máxima durante toda la caída. Porque está realmente apoyado encima de la textura de un compañero y no está en movimiento, está en parado. Haciéndose un poco ese truquillo aprovechando los fallos del motor gráfico del Surce. O si no, lo que haces es, si no quieres centrar esa defensa en la zona de Pop, gastas la utilidad en Pop. Siempre te fijas en Main de T y vas luego a gastar esa utilidad. Vas a hacer otro fuego en la zona de Verdes con un jugador puesto más agresivo en la zona de Servidor. Lo normal no es gastar la utilidad en la zona de Mind de T porque es muy amplia. Son muchos sitios los que hay que limpiar. Y habría que gastar de primeras doble molo para poder sacar a todos los jugadores de esa posición. También lo que suele estructurar los equipos CT en este tipo de defensas es a partir del minuto 1 intentar ser agresivos en cualquiera de esas tres posiciones. Da igual Pop, da igual Main, da igual la zona de Verdes. Con eso vas a conseguir información porque realmente si te das cuenta es un mapa muy opaco este mapa de Train. Los Terro pueden estar bailando por todo el mapa y tú no los vas a ver hasta el último momento. Además es un mapa de distancias largas que premia mucho a los Aimers. Aquí Fnatic gana bajo mi punto de vista. Me parece que Krimf, JW, Flusa y Lecro en distancias largas son demenciales. Son muy difíciles de ganar esos challenges uno para uno. Así que vamos a ver cómo lo gestiona esto un poco el equipo de Optic. Bueno pues esto en cuanto al partido, al segundo mapa que vamos a ver en Train. Luego recordamos también que tenemos el segundo mejor de tres, el segundo cuarto de final entre el equipo de Hellraiser y Misfits. Que bueno, también habrá que verlo. No habrá que ver quién se va a enfrentar a SK. Sobre todo es que es un partido muy arbitrario. Realmente no puedes marcar un patrón. Entiendes que Hellraiser va un poco por delante del equipo de Misfits pero juegan overpass los dos. Que ese overpass yo creo que va a estar. Y un overpass se puede ir para Misfits y para Hellraiser. Y bueno, igual queda como desempate. No sé. El inferno de Hellraiser también es muy bueno. El inferno de Hellraiser es muy bueno. Pero es que son muy buenos porque salen a dar balas y luego juegan estructurado. O sea, ese es el problema que tienes. Que no sabes cómo te van a plantear. O sea que... Bueno, nosotros que vamos a ver unos vídeos con unas primeras declaraciones. Y ahora seguimos comentando cositas del partido. Misfits y Misfits y Misfits y Misfits y Misfits. Y los mejores equipos que han estado en tantos grandes torneos en las últimas semanas. Están llegando aquí con unos días de practicación antes de este año. Mientras los equipos como Hellraiser y Misfits y Misfits han tenido muchas semanas para preparar para este gran torneño. Estoy súper emocionado y feliz de ver que también juegan muy bien aquí. Sí, claro que podemos ganar. Nuestro estilo es muy difícil de counterar. Si jugamos en nuestro juego, no hay nada que pueden hacer. Si me describieras Fnatic ahora, después de los cambios de los cambios de los cambios, yo diría que son un equipo de nuevo y remitido con muchos jugadores de experiencia y habilidos. Su experiencia va a llevar a más o menos, pero estoy seguro de que podemos ganar aquí también. ¿Qué es el juego de los cambios 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 de los cambios? ¿Puede ser? No hemos visto a Freiberg. ¿Era Freiberg? Era Freiberg todo el mundo. Entonces me he equivocado. No te preocupes. No pasa nada. Importante, ¿no? El hecho de que Optic se ve muy cómodo, muy confiado y que se ven por encima de Fnatic. A ver, es también lo que tienes que decir en las declaraciones, ¿no? O sea, no vas a llegar ahí diciendo... Yo digo lo que ha dicho. Sí, sí, sí. Pero imagínate, llegas a las declaraciones y dices, no, vamos a perder. No, es lo lógico. Tiene un poco razón en esto Freiberg. Tanto el equipo de Fnatic, como el equipo de Hellraiser, como el equipo de Misfits, no tenían otra cosa que focusear que esto. No tienen otra cosa. No han recibido invitos a ningún lado, no van a jugar otras ligas, no se han clasificado a nada más. Por lo tanto, el foco que le han puesto a esta EPL es muy alto. Saben muy bien cómo juegan sus rivales. Este mapa de inferno lo hemos dicho. Lo ha ganado Freiberg en esos dos cluches que ha hecho que sea hasta un 16-14. Si no, seguiríamos narrando un overtime que hubiese sido bastante largo. Por como planteaba el partido de los dos equipos. Te han dado las claves. Lo que hay que hacer es acabar, según el equipo de Fnatic, e intentar acabar con el equipo de Misfits, que es el jugador más peligroso, y Magix. Una vez que acabas con las dos cabezas de la serpiente, se te hace más fácil. En el lado de Optic, saben que les han focuseado mucho, que ellos no han tenido ese tiempo de preparación, que todavía vienen con esos cambios. Sobre todo esos últimos cambios desde la IMD Clan, en el cual han cambiado las AWPs, que aunque parezca una tontería, siendo los mismos jugadores, cambia mucho lo que es la estructura dentro de la ronda. De hecho, lo hemos visto en el inferno, que han cambiado varias veces de posición, para terminar teniendo ese setup de WBP, que no nos ha terminado de funcionar, pero que luego han conseguido del Terro darle la vuelta. Vamos a ver lo que ocurre. Bueno, vamos a un tren. Nos vamos a un mapa que ya hemos comentado, que es bueno de Fnatic, y es muy bueno del equipo de Optic. Para mí, el mejor equipo de estos dos es Optic, en este mapa, por todo lo que nos ha demostrado. Pero claro, la exposición que ha tenido el equipo de Optic en este mapa ha sido altísima. Voy a mirar las estadísticas, pero es que creo que es el mapa más jugado de ellos, con 19. O sea, 19 mapas han jugado. Mientras tanto, ves que el tren del equipo de Fnatic solo lo ha jugado 16 veces y en EPL. Normalmente, cuando tú estudias a un rival, no sueles coger demos de EPL, porque suele ser una liga en la cual la primera jornada, segunda y tercera, se la toman en serio, y no se la vuelven a tomar en serio hasta la décima, en la cual ya solo quedan tres jornadas para clasificarte a la LAN. Suelen jugar bastante sueltos, por así decirlo. Nos vamos ya otra vez para el stage. Este es un mapa en el cual tiene posibilidades el equipo de Optic de cerrar con un 2-0 esta cuarta de final y enfrentarse contra el equipo de SK. No, de Face. De Face, perdón. Y... Vamos a ver cómo termina. Es importante el hecho de que los equipos no se tomen del todo en serio la fase regular de la EPL. Es un problema también por el tema de que tienen muchos torneos entre medias. Y, claro, llegar a hacerte un calendario que sea óptimo para todo... De hecho, muchos equipos, aunque para mentira, priorizan ciclos o priorizan trabajar con ciertas empresas. Hacer ciertos torneos de ciertas empresas. Está el ciclo Dreamhack, el Dreamhack Open Dreamhack Masters. El DSL con las EMC y las SL1s, que es el que normalmente intenta focusear todo el mundo porque es el que más price pool da de todas, en general. Entonces, claro. Luego también tienes el ciclo norteamericano con la Elite, que si juegas la Premier de Elite, que si juegas la Copa que puedan hacer. Si juegas la Liga, al final la deciden hacer. Tienes un poco que elegir porque el calendario es muy apretado y tienes que buscar los torneos que más calidad tengan y los que más dinero te puedan dar o a los que mejor estés habituado. Ahora que lo comentas, Dreamhack va a tener dos torneos en España este año. Aparte de Valencia. Tiene el de Valencia y uno más que todavía no han anunciado. Está por confirmar. No, no, está confirmado, pero tiene que decir dónde. Por confirmar el sitio, digo. Claro, claro, eso es. Le vemos a Golden en viejo, esperando un poquito la entrada de Mixwell con la Deagle. Golden que suelta balitas por si acaso. Volvemos a ver una estructura de buscar la kill con Mixwell y ser el protagonista. Se compra una de ese Deagle para eso, para generar la primera kill. Clip con una doble. JW, que es muy peligroso en rodas de pistolas, ya se puede llevar a Alu por delante. Se ha quedado el Fines muy tocado. Magix que sigue aguantando, se lleva otro más. Magix que busca otra kill, pero al final sí que la termina de conseguir. Flussa que remata Magix y se queda solo Alu a dos de vida y con una esperanza. Paques plantales hace cuatro y poco más. Nada, Krinz ha hecho una ronda de pistolas perfecta, magnífica. Tres kills para él, ronda para Fnatic. Y de momento, este mapa de Train sale favorable para el equipo sueco. Los suecos que han empezado bien. Me encanta el rollo de Krinz, eh. Pola un montón la barba. Sobre todo el tatuaje, te has fijado que en la mano del ratón lleva una calavera. Sí, sí, me he fijado. De hecho, la ponía antes de enfocaban, justo antes de empezar ya con el partido. Pero bueno, de momento, el equipo de Fnatic que mete en la ronda de pistolas es muy importante. Te queda a forzar. Vemos que Miss Wale es el único que va a hacer una foleco para tener esa WP. Nuestro comparatoria quiere ya intentar sorprender en la cuarta ronda. Y vuelven a la set-up defensiva siempre. Golden en la zona de verdes. W de apoyo. Sí. De momento no varía nada en el equipo de Fnatic. Triple para Golden. Fribe también que come ya el punto. Se pone a encontrar con Lekro y consigue a bajar el jugador de Fnatic. Qué bien lo hace Lekro, agachándose y moviéndose justo la vez que está disparando el sueco para que no le dieran las balas. Segunda ronda para Fnatic. Y eso suele ser típico, ¿no? Como siempre decimos, ronda de pistolas suele ser la segunda y tercera incluso para el equipo que consigue ese win. Sin destacar mucho más. Es un spray bastante, a ver, para su nivel bastante sencillo. Te están disparando con P2-50. Puedes tanquear perfectamente el daño. Te vas a llevar los tres fácil. Ronda que cierra bien el equipo de Fnatic. Sobre todo es una ronda limpia. No pierden muchas armas. Lo cual es bueno para construir esa economía ECT. Y el equipo de Optic que parece que va a hacer esta eco rápida para ver. Full Davai, como diría Xenium. A ver, Flusha, Molo y HS que lo quiere rushear. Madre mía, Flusha y Lekro. Ronda muy rápida y muy sencilla para Fnatic. Y Optic que me veo que está con ganas de llegar ya a la ronda de armas. Ya aquí viene la ronda de armas. Lo que has visto aquí es un gran movimiento por parte de Flusha. Seguirá ese Molotov para retrasar a los rivales. A ver que va a comer un daño extra el enemigo. Tú vas a poder sprayar con la UMP. No vas a tener que gastar todo el cargador. Al final consigue tres kills. Mucho banco por parte de Flusha. La UMP que ha hecho mucho daño. Y lo que estamos viendo, la sentada defensiva. Que ahora va a ser JW el que la acompaña con esa W para intentar sorprender a los jugadores del equipo de Optic. La pareja ha cambiado. Es Migswell y Magix los que lo van a hacer ahora. Fíjate. JW aguantando. Migswell que se va por larga. HS que sigue en pop. Esto sí que no ha variado en el equipo de Optic. Y a ver algo que se cuela entre trenes. Está haciendo el movimiento de los Meisters. Mira Golden, se lo lleva. Cuidado Lecro. No sé si ha llegado a encontrar la granada. Friple que le acaban de ver la mano. Qué buena clip. Va a ser aquí para la green. Lecro que consigue una kill. HS que se intenta llevar al jugador de eléctrico. El punto de A que está defendiendo perfectamente el equipo de Fnatic. La única incidencia que está ocurriendo ahora mismo en el mapa es la zona de verdes. Con Migswell llevándose a Flusha. Buena ronda por parte de Fnatic. Sobre todo, grande Krimf gestionando cómo piquear a dos rivales sin exponerse. Es que es difícil, Seniki. Tú estás asomando a un tío que está en main y no te puede ver el de pop. Y aún así lo consigue. JW que tiene el pixel. Se lleva a Migswell. Y Migs que está colado en la zona de 1-6. Y tiene que retroceder. ¿Sabes por qué salió a 1-6 en esa zona? Ahora te lo explico. Sería que un mapa antiguo de Trim tendría el… La C4 ahí. Ah, tenía la C4 ahí. Para plantar la bomba era en ese carril secundario entre los dos. Se plantaba ahí. Y antiguamente podías pasar por debajo de los trenes con el control. Sí, sí lo sabía. Pues es ahí el movimiento, es donde se pone. Y entonces, claro, por eso tiene el call de 1-6 de viejo. Porque es donde se plantaba el C4. Buena ronda por parte del equipo de Fnatic. Muy limpia otra vez. Sí, ya te digo. A mí Krimf me está gustando muchísimo. Es que es muy buena. Me gusta ver también las estadísticas de Krimf ahora mismo. Porque lleva cuatro rondas el equipo de Fnatic y 166 de DR. Bueno, son cuatro rondas, ¿eh? Claro, pero aún así es que mucho daño, mucho headshot. De hecho, le están intentando hacer un split por pot y la zona de main DT. Se lleva el primero. Qué bien lo hace ahora mismo el equipo de Optic con Leg… Perdón, de Fnatic con Lekro en el apoyo. Golden también. La bomba de A que tiene un color. Y ahora mismo es del color sueco. Azul y amarillo que no permite que el equipo de Optic incida sobre él. La recarga de Magis. Qué lástima porque tenían la kill sobre Flusha. Quinta ronda consecutiva para Fnatic. Bueno, poquísimos, ¿eh? Los daneses y el counter, tío. Se les va de las manos. Es que yo también estaría así igual, ¿eh? ¿Tanto? Más o menos, ¿eh? Buena ronda por parte del equipo de Fnatic. Construyendo rondas muy limpias. Green muy seguro. La zona de eléctrico está siendo suya. No está recibiendo ningún problema. Lekro es el único que está jugando un poquito más pasivo. Ahora se va con… Acerca con Golden para limpiar tres jugadores en B. Ojo que esto es para limpiar la zona de pop. Le puede salir bien porque Hs intenta cargar. Se lleva el primero, se lleva el segundo. Limpiando toda la zona de B. Flusha jugando en la zona de alta y no tiene en el call. No tiene en el call. Y sabe que solo hay uno. Flusha que se lleva la kill. Esto es muy importante, Seniki, porque ahora mismo acaba de descubrir que la intención de Optic no era tal la bomba de B, sino la bomba de B. No va a haber rotación. Y JW que se ve sobrepasado. Mismo el que falla el tiro. Y JW se le castiga. Se lo castiga, JW. Alu que consigue la baja de Kling. Seniki se pone complicado esto. A ver qué pasa con JW. De momento la WP que ganaba el cara a cara contra Mixwell. Magix que puede caer. Le veía la cabecita. ¡Oh! Y lo encuentra, madre mía, el Wallbone incluso. Flusha que puede buscar a Alu. Se lo va a encontrar justo a las Kling. ¡Qué buena Flusha! Bien Flusha. Se queda Friber solo ante el peligro en el dos para uno. Contra una WP y contra una K47. En eléctrico esperando tranquilamente. JW que lo tiene espoteado prácticamente. Tienen dos molos. Tienen los defuses. Tienen tiempo más que de sobra. A ver cómo lo hace Flusha que también tiene que ser bien breve. Friber que sí continúa en eléctrico esperando. Solo le queda una flash a Friber. Solo le queda una flash. Escuchar y espotear a los jugadores de Fnatic. Otro jugador agresivo. Llega el molo. Buscándole con una WP. Desactiva la bomba. Entre el humo. Se va a llevar a Flusha. No, es Flusha que consideraba que iba a ser la sexta ronda para Fnatic. Qué bien la gestión a Fnatic. Pues un mapa que a priori es muy bueno del equipo de Optic. Fnatic ha entrado muy bien. ¿En CT o en T? En todos los lados. En todo en general, pues… Sobre todo el CT. Sobre todo el CT, si hay que recalcarlo. Pero de momento, bien, bien. Y Misswell que falla este tiro y que bien lo hace JW. Fíjate. Juega con la ladder para salir rápido, darse la vuelta y darle la bala. Es que esto JW es en el S-Level. Jugar con el entorno y con la WP es muy bueno el jugador sueco. Y pausa por parte del equipo de Optic. Lógico también, ¿no? Ya tenía que parar un poquito. Han perdido muchas rotas. Estar chetando en un falla que estaba el equipo de Fnatic. ¿Fnatic o Fnatic? O Fnatic, ¿no? Ya está. Que siempre nadie se premilla con el tema de la pronunciación. La F y la N. Fnatic. Fnatic. Yo siempre le he dicho Fnatic. Fnatic. También se le ha dicho. Vamos a decir Fnatic, tío, porque me estoy rayando. De momento, Ronda que cierra el equipo sueco. El equipo sueco, sí, sin más. Y Optic que ha pedido ese pause. Vamos a ver cómo lo gestionan ahora. De momento compra de full rifles. Diswall jugando en main DT. Friber y Magic siendo la pareja que está yendo a la zona de verdes. Intentando ser mucho más agresivos. HS ganando la zona de B. Intentando hacer un poquito más grande el mapa. Porque están jugando solo lo que viene a ser la zona de A. JW que ha visto todo lo que ocurre en la zona de verdes. Y quién si no va a ser Golden el que le va a apoyar. A ver, Magic, ¿qué puede hacer desde largo? Desde larga, perdón. Lo que te decía, utilidad en zona de main DT. Krim cogiendo esa posición más agresiva. Poniendo fuego en la zona de verdes. Un poco la defensa estándar que se suele hacer en este mapa. Algo haciendo ruido. Para que se piense que van a saltar. Y forzando. Esto es baiteo, ¿no? Sí, realmente lo que estás forzando es que Krim juegue agresivo. Porque se piensa que van a caer por esa zona de pop. Y tú disparas a través de esa pared. Que es Wildbound. Wildbound significa que vas a atravesar. Sí. Y te llevas al jugador que está intentando defender esa posición. Se quieren con la DMB. Sí, por la sexta de WP te la ha montado Lekro. No es Flusha. Y tiene toda la zona de alto. Tiene que caer un humo para que HS pueda salir. Si no HS... Lo va a pasar muy mal. Lekro no falla. Algo que se cuela. Se lleva Flusha por delante. Buen planta en la bomba de B. Lekro con otra baja más. ¡Se puede llevar a Freiber! ¡Madre mía, Lekro! No sé qué te ha dado para desayunar hoy. Pero estás muy bien con esa WP. Magic que se lleva al jugador de la rotación que era Golden. Ahora mismo se ve sobrepasado el equipo de Fnatic. Tiene que intentar hacer algo. Krizzke empieza a disparar a esa bobina por si había algún jugador detrás. Alu intentando aguantar. Muy separados todos los jugadores de Optic. Pero Alu intenta la baja. Krizzke le da la bala. Magic que está espoteado. Lekro que cierra con un 4K. Grande el equipo de Fnatic. Metiendo un 7-0. El mapa de Optic. El mapa que decíamos que era mejor para ellos. Que normalmente ofrecían muy buen nivel. Se están encontrando un Fnatic intratable. Fnatic que está desatado. Es que no le están dando nada de margen a Optic. No hay siquiera una pizca de... ¿Cómo decirlo? No hay chance. No hay nada. No. Directamente. No le dejan a Optic hacer su juego. Pero bueno. Mixwell con Deagle. Y el resto con Akash. Krizzke en la zona de pop. Siendo muy agresivo. Están intentando aguantar esta posición. De momento JW siendo más incisivo aún con esa WP. Old JW. Esa flash. Se ve completamente cegado el sueco. Se queda enganchado en esa pared. Tiene que ir a retroceder. El bunny que es bastante bueno para intentar salir de ahí. Ronda lenta. Y fíjate. No hay contacto en la bomba de B. Le están dejando jugar a Flusha muy solo. Lekro y JW tienen la posición súper bien cogida. Flusha jugando muy atrás. Mira JW. JW que sale. JWP. Y Krizzke consigue aquí el de Alu en la zona de pop. Májense que intenta llevarse al jugador de entre trenes. Al final JW que le da la bala. Krizzke guerra. Lo de este tío no es humano. Está jugando increíble. Están enchufados los de Fnatic. Y volvemos a decirlo. El primer mapa lo ha jugado de maravilla Fnatic. Pero Fryberg le ha dado la vuelta. Esas entradas en la bomba de B. Le ha sufrido mucho el equipo de Fnatic. Y ahora mismo lo que está haciendo es un poco... Cambiar un poco el torno de lo que venía a ser este mapa de Drain. Que debería ser más para el equipo de Optic. Pero ves que Fnatic está jugando increíble. Y ronda de ECO y vamos a Alu con el revólver. Sí, es el único jugador que juega con el R8. Sí, pero me imagino que por las risas, ¿no? No lo sé. Realmente lo piqué siempre. Y lo que suele hacer es entrar el primero o el segundo para taggear a los jugadores y hacer más daño con la Glock. Lo han enganchado justo con el cambio de arma. Se lo van a comer, ¿eh? Alu con el R8. Ahí está. Pinsbol que va a plantar rápido. HS que va a llegar desde la bomba de A. Está escuchando a Lekro. Puedo hacer daño. Aquí lo ha hecho Lekro. Y a ver ahora cómo defiende esto Optic. Pasa el tiempo, quedan segundos. Fnatic que tiene que retomar el punto de B como sea. Están en superioridad en cuanto a su vida armamentística, podemos decir. Sí, y numérica y de todo. Vamos a ver Friber que tiene que aguantar en summing, no le caiga el molotov. Friber que se puede llevar al primero. Buena kill, buena kill de Mishwel. ¡Ojo, ojo, que le está dando la vuelta! No es para uno de momento. Cae también Alu. Se queda Mikro el solo con la silenciada. Ojo, Krinz que tiene que desactivar. Hace el fake. ¡Uy, se nace! Ya está, ya está. No le da tiempo. Va a ser la primera ronda para Optic. Mishwel que va a morir. Iba en busca de Krinz. Primera ronda para el equipo norteamericano. Muy buena ronda por parte del equipo de Optic. Tiran una compra por encima de 2k a esa bomba de B. Les funciona. Consiguen algo de economía, que están bastante lastrados. El problema viene ahora. Xeniki. Esto ocurre muchas veces en el Counter-Strike. Ahora el equipo de Optic está obligado a ganar sí o sí. Como pierda, se come el rever económico de dos rondas. Por lo tanto, le daría ya casi la ronda número 10 al equipo de Fnatic. O sea, que están obligados a ganar sí o sí. 8 a 1 en el mercado. Llega la pausa de Optic para reestructurar, para reorganizar. Y, por supuesto, hablar un poco sobre este mapa de Train. Que le está dando la vuelta al Fnatic de una manera sobresaliente. Sin palabras, ¿eh? Me está gustando mucho todo el Fnatic entero. Sí, ZD está jugándolo muy bien. ZD no está jugando muy bien. Vamos a ver si son capaces de derivarlo en el lado Terro. Miswell a VP. Se le van a jugar. JW buscando el Challenge. Y Miswell, por lo que comentaba, siempre es un jugador que va a buscar ese pick en main DT. Le ha caído un molo y tiene que retroceder. Golden ha cogido información en la zona de B. Perdón, en la zona de Verdes. Están pajaritos ya. Importantísima esta, ¿eh? Sí, fíjate. Toda la información que tiene. La rotación que no se hace esperar. Ya hay dos jugadores en la bomba de B, que es bastante ajeno en el meta actual. Haciendo el fake de sonido en la zona de Pop, pero no hay nadie cerca. La rotación de un jugador ya en la zona de Conector. En este caso es de Lekro, que es bastante buena. Fíjate cómo se está metiendo ya. Y este posi ve que le puede salir mal al equipo de Optic por la información que ha recabado Golden en ese primer instante de la ronda. Klin buscando la parte alta. Molo y Flusa abajo esperando. No, no, se le va a cargar. Va a cargar. Qué bien lo hace Flusa, tío. Qué bien lo hace. All Flusa. Se lo ha comido. Cota para Klin. Podría conseguir la doble. No va a ser equipar a Mixwell. Flusa ha conseguido otra más. Tiene hace cuatro. Va a caer Lekro. Flusa guardando tranquilamente. Y se lo quiere comer también. Y ahí le pilla la espalda a Lukel. Esto es Flusa, tío. Jugando con el humo, dejando pasar al jugador finlandés. Se queda solo Mixwell. Y está espoteado ya. Mismo que no puede. Tiene que retroceder. Guardar esa WP. Y lo que te comentaba. Tenían que ganar la ronda sí o sí. Golden se lleva a la baja. 9-1 para Fnatic. Y problemas económicos. Y sobre todo, yo creo que a nivel de moral, Optic está hundido. Es difícil de gestionar. Fíjate la cara de Mix. No es de las mejores que lo hemos visto. Está sin economía. Te tocan hacer dos ecos. Vamos a ver. De momento, la economía de Fnatic, que es buena. Sobre todo, si esta ronda es limpia. Van a hacer una fuleco para poder comprar la siguiente. Vamos a ver si tienen suficiente utilidad. Supongo que sí tendrán. Y Flusa, que está esperando a que bajen por esa posición. Va a tirar el molotov. Y va a retroceder. Lo hace perfecto, Flusa. Lo hace perfecto. Estos jugadores defienden la bomba de B. Increíble. Cuidado, Flusa. Se puede tomar la Fribe. Y es negro, que es el Kinkoji en la baja. Otra para Flusa. Doble para el jugador de Fnatic. Magic se no ill. Se lo lleva el Ekro. Fácil. Entre los dos, ¿eh? Sí. Entre los dos, se solucionan la ronda de la manera más sencilla. Van a hacer el defuse. Y toda la utilidad. Sí. Pues 10 a 1. Lo que te comentaba. Como perdiste esa ronda al equipo de Optic, le daba el 10 a 1 a Fnatic. Pues esto es complicado, Seniki. Porque tu mejor mapa, un mapa en el que eres muy fuerte, te acabas de recibir este tipo de juego. Lo que comentaba Fribe. La exposición que tiene el equipo de Optic es más alta. Fnatic tiene que focusear esto, sí o sí. Y ha llevado a que veamos ahora mismo que los suecos están dominando este mapa de Tren. Aparte que es uno de los que empezaron a jugar en esta DPL con un buen nivel. A ver qué ocurre, Alu y Fribe, que se van a quedar en main. No tiene feelings ahora mismo Mixwell para la WP. Se la deja Alu. Bien, bien Mixwell, bien. Resolviendo la kill sobre Kriz, que es muy importante. Se ha quedado 14. Vamos a ver si sobrevive. Lo has poteado Lekro. Muy bueno, Alu. Ojo, falla la bala, JW. Otra kill para Alu. Luzak se está viendo sobre… Vamos, la van a comer y va a ser aquí para Mixwell. Y toca base de ronda para Optic. 10-2 en el marcador. Sorprendiendo, haciendo un split muy rápido. Las fases de contact que parecían más que el equipo de Optic, del equipo de Face. No han pasado segundos y ya ha habido una kill. Y lo que ha llevado a esto es que no se lo esperan los jugadores de Fnatic. Se esperaban un juego más lento que normalmente el que ejerce el equipo de Optic en este mapa. Y Fnatic se ve sorprendido, perdón. Y Alu con AWP. Mixwell no se encuentra con los fills en este mapa de Tren. Se encuentra del todo cómodo. Así que quizás para la ronda de CT sí que le pueda venir mucho mejor a Optic. La WP que monta Optic es muy fuerte. Y ojo, que como el equipo de Optic da pistolas y monte ese setup de WP, puede tener opciones. No es una tontería. A ver, JW que se nos puede comer. Se lo encuentra a Magic. Se va a la olla. Se va a ser kill para el jugador de Optic. Se le va a la olla. Electro en control. Kevin HS en vez desesperado. Chris Silva también se va a llevar a la bajas de Magic. Y esto se queda doble cringe. Enchufadísimo el jugador de Fnatic. ¡Ah, che, que es lo que digo! ¡No sigue la triple! Va a caer a manos de Freeber. Golden que sigue con una kill más. Se queda Alu solo contra dos. Esta se las hace Alu. Se sube a Verde. Cuidado al tren. ¡Ay! Esta se las suele hacer Alu siempre. Este tipo de rondas son las de Alu. Me han espoteado, eh. Me han escuchado. Golden lo ha escuchado. A ver si sigue a Golden. Se lo puede encontrar. Le quiere venir también por atrás Flusha. Cuidado, Alu. Que te pueden comer a las distancias. Se echa un poco para atrás. Flusha que se sube al tren. Golden aguardando. La ha visto, la ha visto. 45 segundos. Puede esperar un poco más. Llega el molo. Flusha que baja. Uy, no se le entraba a Alu. Fallaba la bala a Flusha. Se la está jugando muchísimo a Alu. A ver, Golden. Sale y consigue la baja. Puede coger el C4 y puede correr. 37 segundos. Coge una cara rápidamente. Tiene plantelera. Se esconde en main. ¿Se la va a jugar a B? Se la va a jugar a B. Se la va a jugar a B. Muy inteligente. Que se puede plantar incluso para la zona de CT. Como bien hace el jugador del equipo de Optic. Bomba plantada. 40 segundos. Alu que se va a poner a cubrir el conector. Le puede salir muy bien al finlandés. A ver, Alu, cómo lo hace. Puede entrar justo por la espalda. Flusha que está ya en la Z. Flusha con el Fuse. Puede jugarlo lento. Alu full utilidad. La ha recogido de los cadáveres. Cuidado, Alu. Que le puede entrar justo por la espalda de Flusha. Si te va bien, se lo puede encontrar. Va a hacer bastante ruido. Realmente no tiene que hacer nada más Alu. Que esperar a que toque la C4. No se lo espera por esa posición en Flusha. Y se lo va a hacer. Se lo va a hacer. Se lo hace. Se lo hace. ¡Qué buena! Ahí está Alu. Te lo he dicho que esta se la hacía. Estas son las de Alu. O sea, cuando... Vaya clash. Cuando está rota la partida. Cuando juega con la WP así. Ves que está con el fill. Que vuelve a dar las balas. Que está jugando mejor que Misswell ahora mismo. Es cuando Alu se siente confiado. Y te juega este tipo de rondas. Y aquí la de Kriens. La de Kriens es un pasote. Esta que está cegadísimo. Y mira. Por timing le pega la bala. Espectacular. La triple para Kriens. Maquillando el equipo de Kriens. Tres rondas. Lo está haciendo bastante bien. Ojo que comentaba la cuarta. Ya estamos hablando de lo que comentábamos. Como consigue montar esa seta de WP lo puede pasar mal. Guau, se ha pegado entre ellos. Madre mía. Tiene que soltar el humo rápido. Misswell que se iba a intentar piquearlo. Le cae el HL. Le cae el 38. Sí, la ha parado él. Con el salto. Fíjate el dibujo. La ha parado él. Y el problema que hay aquí es que cuando eres tan agresivo te van a caer las Hs y los molos al servidor. Porque sabes que te has quedado en esa posición. Y al fin y al cabo es un pasillo. Kriens que tiene el control de la zona de main DT. Pop completamente abierto. Han gastado la utilidad en esa zona. Lo que te comentabas en X. Se puede llevar a Fryberg y tiene a 4. Es que lo de Kriens es que es un pasote. Me encanta. La W de Alu también ha sido buena. A ver Misswell que puede desputarlo. La cara baja. Le creo que se lleva Hs por delante. Alu que también empieza a adelantarse un poquito en este punto de A. Alu que está haciendo. Se puede llevar a Kriens. No consigue la baja. Va a ser para Kriens. Se equivoca muchísimo Alu. Que torta de Mix. Ojo tiene alguien en control. Lekro que salta rápidamente. Spotea también a Flusha. ¡Oh! ¡Qué torta de Misswell! ¡Qué bonito! Hay Kriens. Muy tocado también. Se la juega. Se la juega. Se la juega. Ahora que es buena. Kriens que lo tiene spoteado. Se va a llevar. Se va a llevar a Misswell. No, no, no. Se va a llevar a Lekro. ¡Uy! ¡Qué buena baja de Lekro! Acabando con Misswell. Que justo ha estado todo en la V de Alu bien, ¿no? Se ha dejado que pasen dos jugadores para el Empera Freiberg. Se confunde Alu. Alu sobre Sident en una ronda. Y en la siguiente todo lo contrario. Es un poco lo que estamos acostumbrados. Al bot got. El meme. Unas rondas es got. Otras rondas es bot. Esta vez yo creo que se confunde. Quiere ser muy sneaky. Y no termina de coger información en la zona de A. Y propicia ese movimiento. Y Kriens con la 2-2. Ojo como suba la escalera. Que eso no pierde casi precisión. Oh, qué buena Alu. Esta sí que ha sido muy buena. Sí. Lucha que acaba de spotear a algunos jugadores de Optic. Saben que van a atacar el punto de B. A menos por ahora. Conseguir una cuenta baja. Madre mía. Va a limpiar tremendamente esto. Equipo de Optic. Hs que no asume. Cuidado. Madre mía. Sotaba la Lucha. Le baitea muy bien. Le tira la flash. Qué bien Hs. Qué bien Hs. Se han comido B. Sí. Se queda Golden vivo. Esperando un poquito. Y Hs que va a colocar la bomba. Junto con el bueno de Mixwell. Y Kriens con 2-2. Debería intentar coger un arma por el suelo. Porque con ese arma de lejos no le vas a dar a nadie. Hs con AWP. Mixwell con AWP. Pues no es la mejor setup para defender. Pero si te llevas la primera kill. Es worth. Se puede llevar a Kriens. Ahí está. Consigue la baja sobre Kriens. Golden subido en el tren. Esperando a la corridora. Solo tiene una flash. Solo tiene un molo. Pero tiene un Hs. Pero tiene muy complicado Golden. ¡Wow! Qué buena Hs. Se han marcado la ronda. 11-4 al final. Antes de ir a segunda parte. Bueno. No está del todo mal. No. La verdad. Y lo que comentamos siempre. Xeniki. Tienes que tener en cuenta. Que el equipo de Optic. De CT con SZ de WVP. Son muy difíciles de ganar. Son muy pico y pala. Y estamos viendo que las dos vertientes de la WVP. Están funcionando. Está apareciendo tanto Alu. Como Misk. O sea que lo tiene. Parece que se está poniendo bien. Y con el mouse derecho. ¿Sabes? La garabala. Con el revólver. Que eso sale para todos los lados. Fíjate también aquí. Fluxa Gracián. Muy bien. No acertaba esa última bala. Sobre HS. Y era lo que al final provocaba una cuarta ronda para Optic. Que subiera el marcador de Optic. Pues nada. Un partido cuanto menos interesante. No en este mapa de Drain. En el cual pensábamos que Optic iba a hacer mucho más. Pero realmente. Fanatic se los está comiendo. De hecho Fanatic ha empezado muy bien en CT. Luego se está deshinchando. No ha tenido esas rondas tan claras. Se ha comido un rever económico el equipo de Optic. Que ha hecho que aún sea peor el resultado. Pero los fills del último cambio de bando. Hacen pensar que como metan ronda de pistola. Pueden quedarse dentro del partido. Sobre todo si meten pistola. Si ronda 4 están dentro. Aunque sea un 11-4. Se quedan muy dentro. Porque la setup que van a montar es automáticamente de WVP. Que funciona muy bien. Además vamos a ver las setups que monta el equipo de Fanatic. Que normalmente suele ser juego por parejas. Intentar buscar un split. Tampoco se vuelven muy locos a la hora de atacar este mapa de Drain. Pero claro. Volvemos a lo mismo. El tiempo de exposición que ha tenido el equipo de Optic. En este mapa es más alto que el de Fanatic. Y han podido preparar cosas. Evidentemente cuando solo focuseas un torneo. Vienes más preparado. Así que. Vamos a ver como ocurre eso. También comentar. Que tenemos a 3 jugadores de Fanatic. Con una ADR superior a 100. Y Krimz seguro que es el primero. Porque es que está reventando. 19-6. Para Krimz. Fluxa justo por debajo. Y Lekro también. Las acompañan. 16-7 para los dos jugadores de detrás. De Krimz. Está siendo esto una carnicería. Es que Krimz es buenísimo. Las 3 kills. Está cogiendo eléctrico como si fuera eso. Dios. Y que te das cuenta que entre Pop eléctrico y Mind DT no pasa a nadie. Y es que lo gestiona muy bien. Se lleva el de Mind DT. Se cubre con eléctrico. Y luego la asoma al de Pop y se lo lleva. Eso es un pasote. Ese Niki. Eso hacerlo es muy difícil. Y más cuando sabes que el de Pop es HS. Y cuando sabes que el que te está hablando por Mind DT. Pues es Friber o Alu. O sea que no te están hablando Snipper 360X y Sexy. Sabes que te están hablando 3 tíos que en un momento te dan una bala. Y te tumban en el suelo. Pero vamos. Te mandan a dormir así. ¿Sabes? Y ahora sí consigue hacerlo. Mixwell que ha salido muy poquitas veces por Mind. Y si acaso siempre por larga. Estamos viendo que ha tirado mucho por la zona de verdes. Como tú bien dices. También si te das cuenta. Lo que hemos visto. Que la zona de B ha sido un poco. Ese punto que no ha llegado a tocar de primeras el equipo de Optic. Y que luego lo han empezado a explotar. Y les ha empezado a funcionar. Un poco lo que le pasó en el mapa de Inferno. Cuando empezaron a entrar a A y no se encontraban sólidos. No se encontraban bien. Y luego han ido a la bomba de B y han funcionado. Hemos visto un poco eso en este mapa. Bueno ya estamos en el cambio de bando. Vamos a ver lo que plantea el equipo de Optic. Puede que está sujeto a cambios evidentemente. Y de momento Alu cogiendo la zona de verdes. Un juego por parejas agresivo en esa posición. Y parece que van parados. A ver que pasa con Lecro. Muy agresivo. Se mete en el punto de A. Se lo encuentra Magi. Y si consigue la baja alegreota para Mixwell. Uno por uno de momento. Fotogadero que se lo quiere comer. Baja Flusha. Cuatro contra tres. Favorable para el equipo de Fnatic. Cuidado Flusha. Se quiere llevar HS. Se mete la bala. HS que en movimiento no tiene poco que hacer. Kill para Flusha finalmente. Krins que sube al control. Priver desde viejo. Buscando también el punto. Y va a ser kill para Golden. Y ronda para Fnatic. Y esto. Que tiene mucha pinta de que va a ser para el equipo. Sí. Estaba obligado el equipo de Mixwell a meter esta ronda de pistolas. La acaban de perder. Se les está escapando este mapa de Train. Su pick. Un mapa muy fuerte. Pero que el equipo de Fnatic lo ha focuseado. Y ha enseñado un CT muy bueno. Sobre todo un nivel individual de Krins y de Lecro increíbles. Y ha hecho que no tenga ese poder. Ese empaque el equipo de Optic de meter rondas de terror. De momento. Ronda que van a tener que hacer full eco los jugadores del equipo de Optic. Vemos solo una R8 y una de Serigel. No perdón. Tres de Serigel y una de R8. Es una eco. Y Freiber que se intenta llevar a los jugadores de verdes. Uy es molo. Madre mía. Cae humo. Se lo ha visto en la frente. Sí. Cae humo. Cae molo. Te echan hacia atrás. Krins que va a jugar desde la posición de main DT. Se lleva a uno de los jugadores. Y es que Alu con el R8 me pone nervioso. Y que Krins tío es. A ti podría me excriminar. Pero este hombre no es humano. Es muy bueno. Bueno, JW con otra King más. Llevándose a Magix. Además, JW ha recogido una P2000 para poder tener a WP la siguiente ronda. O sea que... Bien el equipo de Fnatic. Muy bien el equipo de Fnatic. Al Krins hay que poner un mote. No me vale llamarle Krins y ya está. O sea, está reventando. No sé si llamarle al carnicero o llamarle no sé. Yo qué sé. Yo le llamaría a Krins Lordbrook. ¿Cómo? ¿Lowbrook? ¿No es Lordbrook? Pues Krins Lordbrook. Tiene ese rollito, ¿no? Con la barba. Sí. El gorrito, el tatuaje de una calavera. Reparte que da gusto. Es vikingo, es sueco. Se está quedando... Ganado. Mira, JW con otra de 8. Sí. Cuídalo. Bueno, pues esto es un poquito Fanatic. ¿Por qué se ganaron un hate? ¿Se han hiki durante el 2014 y el 2015? Pues por tonterías como estas. Comentarios en las entrevistas, etc. El Trastalk, ¿no? Sí. Bueno, Trastalk no. Ya eran directamente insultos. Fuah, 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 fuah. Full eco por parte del equipo de Optic. Le creo que coge la espalda. Es a R8 que le va a hacer más mal que bien a Freiber. Y Ronda que va a poder meter el equipo de Fanatic. Pues... Fuf. Ah, Luke se lo encontraba, pero bueno. Golden rapidísimo, conseguirá kill. Se le está complicando esto al equipo de Optic su pick. Y el problema es que el miraje es una moneda al aire. Cuidado, Freiber. Que no se va a encontrar. Mira, madre mía, Krim. Macho el tempo. Fanatic está pegando al cintre paso. Mira cómo se ríe. Pues eso es bueno realmente, ¿eh? Que pierdas así, que todavía no te haya salido del partido. Lo estés tomando bien. También simplemente ya estás posicionando tu mentalidad para el siguiente mapa, para el miraje. Aquí que tenemos la seta de WP. Tan buena en este equipo. A ver si de verdad... Esta ronda es la clave. Si quieres remontar el equipo de Optic, por muy complicado que sea, esta ronda es la que tiene que sacar como sea de adelante para que puedan volver a meterse en el partido. Bien, Luke, siguiendo la baja sobre el Ekro. Continúa buscando main. JV que se lleva, Krim. Bien. JV. A tope. Pues bueno, ronda para el equipo de Optic. La gente que se ve arriba, el público. Es un poco el hate a Fnatic, que se mantiene en el tiempo. ¿Sabes? Alu que mantiene la mirada... Mantiene la mira, mejor dicho, en esa entrada de main. Golden que no asoma del todo. Con precaución va a coger la bomba para Fnatic. Se queda en 3 para 5. De momento, HS cogiendo la zona de Pop. Misswell defendiendo solo la bomba de B con ese WP. Muy separados los jugadores de Fnatic. Parece que no orienta ese ataque a la bomba pequeña. Lusa que se tira el humo para intentar... No ha sido nada bueno. ¡Oh! Y fallaba la baja Misswell. Se ha precipitado Misswell. Al final le deja el humo un gap para poder jugar dentro de él. Parece que Lusa se cuela ya para el punto. Pues el plantel que está bastante fácil para el equipo de Fnatic. Que bien ha spotado también a Misswell. Magis que consigue la kill sobre Flusha. Acá está el rojo. Y Golden que va a tener que saltar el humo. La bala de Misswell que no impactaba. HS que se encuentra finalmente con J. Y consigue la baja. Golden solo. Acaba con el Misswell. Y esto que va a ser la quinta run para el equipo de Optic. Buena ronda por parte de Optic. Tú lo has dicho. Si hay alguna manera de que puedan ganar es a partir de esta ronda. Sobre todo construyendo con esta WS. Pero el problema es que te ha plantado el equipo de Fnatic. Van a tener 3.800, 4. Pueden forzar si quieren. Es un equipo que es muy dado a ello. Te pueden sorprender. Y también hay que darle un poco las gracias a JW. Pues fíjate que torta le pega a Krim. ¡Ay! Que te lo llevas puesto. Más bien ha sido fallo de Krim. Es muy de Puff eso. De Puff, sí. Es más fallo de Krim que de JW. Vuelven a recomprar gracias al plante de la C4. Dentro como mini objetivo dentro de la ronda. El equipo de Fnatic lo tenía muy mal para ganarlo. Pero para plantar está bien. HS muy agresivo en la zona de Puff. Está escuchando perfectamente a Flusa. Que es el jugador que realmente incide sobre ella. Y Freiberg que ya se ha quedado a 22 de vida. Ese cambio les ha servido a los dos equipos. Golden 25, Freiberg 22. Favorable para el equipo de Fnatic. Ahí vemos las balas también por parte de Flusa. Buscando al jugador de Puff. Ahí está. No llego a encontrar a nadie de momento. HS que se echa un poquito para atrás. Alu, protegiendo en viejo. Buen humo. Jotokic va a soltar la bala. Por tagging. Sí, pero no llego a encontrar a nadie. Por si acaso, probar está bien. Flusa que disparaba. Para taponar el sonido de la caída. Pero fíjate lo agresivo que está siendo el equipo de Optic. No quiere vender la zona de Puff. Saben que es muy importante en sus intereses. Y más porque es un split lo que está preparando el equipo de Fnatic. En el momento que una de esas zonas la consiga aguantar el equipo de Optic. Se hace fácil la defensa. Bien leído el movimiento por parte de Misswell. Que está yendo ya al conector. Por timing ya no pueden hacer mucho más en la zona de B. Y Flusa que se prepara para tirar los humos para entrar en A. Ahí está. Setup de humos en el segundo 30 van a entrar. Pues HS tiene la papeleta. Se va a llevar finalmente a Flusa por delante. Tienes que conseguir también la baja sobre Friber. Qué buena Alu. Alu con esa WP consiguiendo una baja más. Buscando a JW. Y consigue la baja finalmente al jugador de Fnatic. 3 para 3. El punto que no está todavía controlado. Vamos Magis. Va a llevar la bala a JW. Vuelve a buscar a Misswell. Se mete en el punto primero con la pistola. Cae finalmente a mano de Friber. Segura Magix. Magix desatado. Ya está, ya está. Kill para HS. Ronda para Optic. Vamos al 14 de 6. Qué bien ha hecho Magix. En el caso de que muriese Magix ya ha ganado la ronda. HS ha asomado porque Magix seguía disparando. Pero ya había ganado la ronda. Matando a ese jugador cuando quedaban 6 segundos. El portador de la C4 se llevaba ya la ronda. Es que no le daba tiempo ya a JW. Misswell se la juega con la P250. Evidentemente lo que hace es un poco la labor de Cebo. Para que Magix pueda ver dónde están los rivales. Y consigue la kill. Bien jugado por el partido de Optic y el control de Pop por parte de HS. Te lo he dicho. En cuanto uno de esos dos lados los ganase Optic se lo llevaba. Magix cubriendo con… ¡Ay, Magix! Justo con el cambio de arma. Vuelve que se lo quiere comer. Buena kill para Magix. Puede conseguir la doble. De momento no cae nadie más. Jotobel que va a plantar. Kriz que cae. Llegg me puede caer. ¡Mario, Magix es atado! Ojo con Jotobel que acaba de plantar. Se cambia de pistola. ¡Consigue la baja! Se queda Flusha vivo. Y Flusha que… Sí, nada, nada. Digo yo que no va a poder hacer nada más. Nada, a ver. Flusha es muy bueno pero con una de ese Eagle no vas a poder hacer mucho más. Intentarás guardar ese chaleco y ya está. Ronda que mete al final el equipo de Optic. Ya es la número 7. Construyendo economía. Fnatic que no termina de cerrar. Y es lo que decía. Y a cambio de las caras de Fnatic. La seta de WP que monta el equipo de Optic es muy buena. Porque sabes que Alu te va a jugar en entretenes, te va a jugar en stop. Y luego Misswell te va a estar jugando desde conector o en la boca de B. Magix se equivoca al principio pero lo corrige muy bien con esas tres bajas. También le estaban abriendo con Glocks y en movimiento. No era complicado pero lo gestiona bien. Volvemos a lo mismo. Es más importante la gestión del cargador que la propia kill. Sí. A ver ahora, dejan la bomba atrás los chicos de Fnatic. Sí. Buscando oposición. El Fnatic también en zona de viejo. Esperando que aparece alguien de Fnatic. Muy inteligente lo que está proponiendo ahora mismo el equipo de Optic. Fíjate que Misswell el defensor de la bomba de B. Tiene toda la información con esa WP. Y meten automáticamente otro jugador para defender la zona de verdes. Parejas para tener ese control. La zona de pop de quién es? De HS. Que la mantiene ahora mismo limpia y fresca. Y sedosa. Pues el que le ha dejado la cara sedosa ha sido Chris ahora. Lo ha dejado fino. Misswell que tiene la info. Claro. Es que está muy bien planteado. Misswell tiene la info de B. Si tienes que cruzar por A y tienes que pasar por una WP. Y encima por la WP de Misswell. Y si quieres entrar en A tienes que pasar por una WP. La de Alu. Y empezamos con una setup de WP que hace muchísimo daño a todos los rivales. Poca utilidad ya por parte del equipo de Fnatic. Intentaban proponer algo más agresivo al principio de la ronda para provocar algún movimiento agresivo de la squad de Optic. Pero lo único que hicieron es que la rotación fuese mejor para la bomba. Porque ya tienen tres jugadores otra vez. Y Friber jugando en el gap del humo que se puede llevar a Golden perfectamente. Y no le da la bala. No le da la bala. No sabe, lo sabe Friber. No sabe que está ahí. Qué bien lo gestiona su eco. Qué bien lo hace. Qué bonito Friber. Alu que consigue la baja sobre el Ekro. Flusha que no puede hacer nada. Se ha quedado 18 de vida. Nah, está muerto. Debería de caer. Consigue la baja sobre Alu. Pero cómo le das a bala. Si debería estar muerto ya Flusha. JV que también va a avanzar. Va a plantar la bomba. Friber que lo acaba de escuchar. Sigue buscando esta vez a Flusha. JV que se va a reposicionar. Que haga manos de Friber. Y Flusha en eléctrico debería de caer con total seguridad. Que va a lanzar el humo. Es un bait para que Flusha salga a disparar ese humo. Cuidado que Friber no le está cubriendo. Friber no le está cubriendo. Plaza pasa y va a ser ronda para Optic. Flusha que va a salir demasiado tarde. Y no va a conseguir la que sobre Friber. Ahí está recargando. Ronda para Optic. Pues una situación que se le ponía muy fácil al equipo de Optic. La complica Flusha con tres bajas. Al final ronda que cae para el equipo de Optic. Los intereses de Mieswell que se mantienen en esta SL Pro League. Y lo que estamos viendo es que la Z de WP que montan no te permite jugar cómodo. El primer jugador que ha entrado en main DT. El que entraba ya para el punto de A se ha llevado una bala de Alu. El que entraba para B se ha llevado una bala de Mieswell. ¿Cómo lo gestionas? Execute rápido. Y ojo, creo que puede conseguir la baja sobre Magix. También el monotov. HS jugando muy bien entre los trenes. HS en azul. Esperando un poquito. Cuidado, gole, acaba de caer. A mano de HS. Otra para Flusha. Gole, que se lleva la baja sobre Mieswell. Friber tiene buen posicionamiento. Se puede llevar a Klinz. Qué rápido está el sueco. Klinz es intratable. No se lo llevan. ¡Uy, qué torta de Alu! Esta la gana. Cuidado. La ha pegado a Flusha y devuelvan, ¿eh? Sí, dos para uno. Bueno, pues aquí llega el juego de Alu. Las dos vertientes. El god y el bot. ¿Cuál será esta vez? De momento le ha dado la bala del god. Vamos a ver si lo continúa. Flusha tiene un posicionamiento increíble. La primera zona que debería defender o que debería buscar Alu es esa esquina de Heaven. Sí, pero Golden. Golden no le va a ver. Pase lo que pase, Golden no le va a ver. No, no lo va a chequear. No lo chequea, no lo chequea. Se confunde. Se pone ahí siempre Flusha, tío. En este tipo de situaciones. Se confunde a Alu. Pero bueno. Pues ronda número 15. 15-8. Ronda de partido. Tiene muchas rondas de partido el equipo de Fanatic para llevarse esto y empatar los cuartos de final frente a un OptiGaming que está desaparecido en esta ronda. Es de espera en este mapa de Train y como me señalas punto auto-noob para mismo. Sí, se va a poner desde el conector probablemente a spamear con ella. Pues se la están jugando todo por todo. Empezará el spam en breves. En cuanto que hagan los homos los flashes debería empezar a disparar el jugador del equipo de OptiGaming. JW esperando desde main. Fanatic no tiene prisa ni mucho menos. Tan solo le queda una ronda para llevarse esto y empatar. Los cuartos de final. Sí, y nos vamos a un miraje. Puf, otra moneda al aire. Bueno, viendo cómo estará en el panorama igual. El momentum de Fanatic me parece que es mejor que el de OptiG pero parece que están solventando los problemas. Hacen ese cambio de armas. Tiene sentido, eh. El gol de seguir con una de Serigel y a Flux sale es un AK-47. Uy, Alu. Alu. Alu que se la está jugando muchísimo jugando encima del tren. Menos mal. Sí, lo puede ser porque ahora mismo HS le está cubriendo la zona de Pop con la OVP si no estaba muerto Alu, evidentemente. Olden según una pared que se va a llevar una bala en la frente de Alu. Bien Mix en la posición de abajo del conector con esa autonube para parar todo lo que entre por la zona de rampa y Alu que va a rotar rápido. Es un fake. Es un fake. HS que aparece. Acaba salta por la cabeza. ¡Hola! ¿Qué ha pasado de aquí? Kip para HS. Miss Weck que tiene seguido backlink por delante. Otra vez la punta con Héctor. Flux que pueda poner la bomba rápidamente. ¡Qué buena HS! ¡Qué buena HS! Dispound de Golden con la Deagle. Miss Weck la cegadora. Se empieza a disparar Fluxa. Y en Alu. Bien. Ronda para el equipo de Optic. Bien jugada por parte de los chicos del Green Wall. Lo que hemos visto aquí ha sido un esperpento. Un circo. Ha sido Super Mario Galaxy 2 o como se llame el nuevo saltando encima del rival. El Odyssey. El Odyssey. Perdón, yo que soy de Counter. le salta encima para conseguir ese daño al matar al jugador. No, hombre, no. Se excede. Yo creo que hace un salto para mirar a ver si estaban ya en la zona del fondo de la zona del Green y la pasa por encima y claro se ha quedado el jugador de Fanatic flipando. Dice, me ha pasado un tío ¿qué cojones ha sido eso? No sé qué ha pasado. Buena ronda por parte del equipo de Optic. 15 a 9. Están a una de irse. Esto complicado. Esto es muy complicado de gestionar tanto emocionalmente como también estratégicamente porque sabes que ahora mismo ya Fanatic no depende de sí mismo solos sino en cuanto tú cometas un error ya le has dado ese mapa de victoria. También psicológicamente hablando el entrar en una espiral de mapas que vas disputando por ejemplo ronda ganada ronda ganada ronda ganada aunque te gane el equipo de Fanatic vas con mejor momentum que el que ha ganado un mapa metiendo solo 14 rondas al principio y mete al final la última ronda. Claro. Porque vas de menos a más. Exactamente Biswell desde conector con ese auto noob Ojo le Grigol que se quedan muy tocados bien Mixwell consigue la doble baja con el auto noob Sí Acabando con los jugadores del equipo de Fanatic tienen que derivar rápido a la bomba de B por lo menos intentar plantar Magic les está esperando qué buena kill del danés Ya por la bomba que tiene que ir Flusa también con la CZ si le da alguna bala ya es GG No, no Flusa es muy bueno con la CZ podrían matar a Magic pero es muy difícil porque además Magic se está haciendo el strike bien está aguantando con el M4-4 ronda que cierra el equipo de Optic 15-10 Exacto O sea que venimos de un Lo hemos dicho que el CT que el CT es muy bueno que la WP funciona muy bien en este caso esta auto noob está funcionando Pues tal y como está la economía tal y como está la economía si no planta el equipo de Fanatic le dan la ronda 12 casi el equipo de Optic Casi si mete esta Mira Mixwell de nuevo buscando main con una auto nueva HS también en pop como siempre Alu que tiene la info Alu que tiene la info Alu que tiene la info HSS puede subir se puede subir la ladder no sería una locura Mira Alu que puede aparecer lo ha escuchado Golden de un pasito no se encuentra con Cream Alu que se tiene que echar para atrás Bien Magix apoyando a su compañero Fíjate como como rota con él si muy rápido Madre mía HS lo ha dejado muy tocado 35 de vida que buena JW mete la bala HS que buena JW el timing muy bueno por parte del sueco abriendo dos jugadores a la vez el mismo ángulo Split para A parece a ver Friber el molo muy pasado de los altas JW y Friber que se echa para atrás a viejo JW la posición de los Meister creo que la ha visto en los pies es posible mismo el que se reposiciona también hacia Conector parece el split a Friber le cae el humo del split vamos la información que está cogiendo ahora mismo Magix es muy buena esa kill es muy importante acabando contra Flose tienen que entrar ya para el punto de A obligatoriamente no tiene más opciones Friber ha visto a Lecro Migswell con la cegadora cuidado Friber es que JW ha tocado a Migswell Lecro conseguirá aquí sobre Friber y Alu también contra Lecro se queda Magix en el 3 para 1 se lo van a encontrar de cara aquí para Chico y Ronda para Falanti que mete el empate en estos cuartos de final contra Optic 16 a 10 al final el equipo de Optic el Greenwell ha conseguido maquillar un poco el resultado SCT ya lo habíamos comentado que era muy fuerte por parte de los chicos de Freiberg al final Fnatic consigue la ronda estamos viendo que nos vamos a ir un miraje un mapa muy abierto para los dos mapas para los dos jugadores y nosotros vamos a hacer un pequeño pausa eso es volvemos enseguida con el último mapa entre Fnatic y Optic Gaming hasta ahora